El hip hop no es moda, es cultura, con nuestro rap es tu sepultura Escucha esto, no es para darse a conocer Me levanto, me miro en el espejo y miro que mi reflejo está un poco flojo Mis ojos están rojos, ese es su color, no estoy drogado Tú dices que el rap es tu vida, muchos lo dicen pero pocos saben que es escritura intacta ¿Tú quieres ser bueno? Pídesele a un genio, esto ya lo traemos desde atrás como evangelio Escribir en las mañanas, en las tardes o a medianoche es lo que hago No me desespero porque sé que es mi trabajo, no me rajo ni me rebajo a tu nivel El hip hop es para los reales, sentimientos hasta morir y no solo para presumir Con esto nacemos, tenemos el virus del rap, no me pida que lo espere Yo juré irme hasta la tumba junto con el MC Esto es lo que impacta, es virtud intacta Al escribir palabras no me faltan con la pluma y el papel Con lo que demuestro que soy un MC ¿Crees que todo me lo da mamá? Colega para sacar buen flow, meses tuve que entrenar Eso es lo de menos dos años y no puedo cruzar Ni primero te preguntarás qué es lo que escribo al diario en mi libreta Son cosas de la vida, piensas que sabes todo del hip hop Y piensas que es estar siempre drogador A mi pluma exprimo, creo que soy como el programa WinRat Porque solo demuestro el amor comprimido Oye checa esta buena cultura, crítícame a mi será tu sepultura Rap por pasión con mucha dedicación Así es como tan solo ya venimos haciéndolo esto Así es como lo hacemos no importa lo que digan Solo demostramos lo mejor Cultura por rap por pasión Así es como andamos demostrando todo esto que llevamos en la sangre entregado Así es como en la piel ya venimos demostrando solamente que venimos desde abajo Así es como simplemente nos esmeramos andando lo mejor Solo dedicando que lo nuestro es real Nada de fantasía, el kit hot Rap por pasión con mucha dedicación Como lo he dicho no me voy a cansar De cantar hasta la muerte y por siempre con mi gente Compartiendo simplemente lo que he vivido, sentimientos reales No vi a ti 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 No vi a ti